Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mundo 24, mucho más que tecnología, como siempre te decimos. De hecho, hoy estamos en una feria muy interesante, Feria Masticar. Vamos a conocer productos regionales, es la segunda vez en el año que se hace, segunda vez que venimos también a conocerla. Vas recorriendo los stands, vas probando cosas, vas comiendo mucho dulce que hemos probado también. Vamos a estar en el stand, por supuesto, de nuestra amiga Maru Gotan y vamos a comprar algunos productos regionales. Nos metemos en Masticar 2017. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Te conozco. Escuchame, estoy recorriendo, vengo, segunda vez que vengo a masticar, vine a masticar a la primera versión, vengo a la segunda. La primera fallé un poquito porque no sabía cuáles eran los lugares que estaban buenos. Guapi, ¿está bien? ¿Anda bien, guapi? Muy bien. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué hay? Cabra es un cabra clásico, está muy bueno. Tienes acá clásico y acá tenés frita. ¿Con qué se come? ¿Con qué podemos comer esto? ¿Con qué podemos comer esto? ¿Con qué podemos comer? ¿Con queso de cabra? Y puede ser una ensalada, una ensalada bastante copada. ¿Ensalada de qué? Tomá. Con aceitunas negras, unos comates. Con el kale también va, se queda rico. ¿Kale? Está de moda el kale, ¿no? Sí, kale. Está bueno. Está bueno. Tengo que dar vueltas por acá, ¿me acompañan? Sí, vamos. Algo dulce quiero también. Chao, gracias, chicos. Ese stand lo conocen, es el de Maru. Maru Botana, nosotros también la conocemos. Es el mejor stand. Mirá, ¿qué es lo que más te gusta del stand de Maru? Uy, el alfajor de almendra y de leche. Mirá, tarteletas, este año hizo tarteletas. Tenemos alfajorcitos, brownies. Este es mi preferido. ¿Es eso, alfajor preferido? Sí, el alfajor de almendra y de leche. Ah, a mí me gusta, mirá, la torta brownie con rulos. ¿Comés maracuyá? ¿Comés maracuyá? No, 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 no. ¿Comés maracuyá? ¿Comés maracuyá? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me encantan. Me encantan los panes. Me encantan los panes. Vamos a probar unos panes salvajes que conoces suele que son espectaculares. Vamos a probar el vino. Me gustan los panes. ¿Cómo es esto? Panes de todo tipo? No, no, no. No de todo tipo. Sí, de todo tipo. Pero todo con masa madre. Todo es una fermentación natural. ¿Qué quiere decir masa madre? Yo soy nuevo en esto de la cocina. levadura si la masa madre arranca con la levadura pero lo que hacen es una levadura con harina de comer manzana la levadura es un microorganismo que necesita proteínas hidratos de carbono azúcares y agua y calor para y vamos a probar esto a ver mojo ahí voy vamos muy bueno como podemos hacer quinoa con que la hacemos hamburguesa de quinoa que hacemos bueno tengo el pico seco chicas no sé ustedes pero quiero tomar algo en masticar podés comer poder comprar productos regionales y podés también tomar algunas cositas en unas barras interesantes que vamos a tomar un sintonic con pepino que me parece que está muy bien que tenemos dos productos tenemos el vodka y el gini el vodka es un destilado absolutamente neutro cuatro veces destilado bien vota neutro neutro muy fácil de tomar muy tiempo si obvio vamos uno dos tres va todo bien con el tema alcohol me encantó perdimos un soldado quiero que sepan que quedamos solo con luchy no sé dónde está sole pero vamos a probar el lado allá está soledad 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 corre me quedé hablando chicos perdón o sea quería saber el tema del jean que estaba buenísimo escucha bien basta de alcohol vamos por unos helados mirá quién está estamos trabajando permiso hola perdonen cómo están bien qué lindo que están vení vení con nosotros vení con nosotros fuimos a fuimos a tu stand ya estuvimos en tu stand ya chuparon más que masticar es tomar la fe para nosotros pero estamos bien igual qué es lo que más te está ahí vamos vamos a ver a los productores que copado no soy de puro hola qué tal voy a masticar un momento de tomar helado el momento de un dulce dulce de leche con espuma de queso caviar de caramelo y almendras para vine ese quiero yo es una derrapiñada es tremenda pero es como un pralineo derrapiñada pero qué tiene de distinto a este lado porque es un laboratorio de la docente que tiene jornada fantástica en masticar comimos tomamos estamos cerrando con un heladito muy rico de nitrógeno creo que podemos volver no si estamos para volver dale cerramos hoy nos vemos otro día y nos vemos en today's society the price of success y todo aquel buen amante de la siesta sabrá que es difícil a veces conseguir el sueño porque uno está en una situación de oficina porque uno está tensionado porque uno no puede relajarse y por ahí no tiene cerca una cama para poder dormir silent es el nombre de este producto que viene a traer una solución se trata de una máscara una máscara de relajación pensada para facilitar los usuarios tomarse siestas y poder ofrecer un mejor rendimiento sus actividades diarias esta máscara integra auriculares de alta calidad que ofrecen a los usuarios señales sonoras personalizadas para poder relajarse y desconectarse completamente del entorno que les rodea tanto a nivel visual como acústico interesante no la idea es que por supuesto estas gafas no van a molestarte que te van a brindar oscuridad totales 100% de oscuridad y sonido que puede ser una música que vos decidas poner o temas musicales desarrollados especialmente para este proyecto y que te permiten justamente tomar esa siesta está vinculado a un aplicación a una aplicación de celular vas a poder decidir qué tipo de nivel de relajación querés qué tipo de música querés escuchar y también tiene un sistema inteligente de alarma que te va despertando gradualmente a medida que tus niveles de ritmo cardíaco y tu etapa de sueño va cambiando tiene audio claro que sí para relajarse tiene la posibilidad de brindarte oscuridad total para que puedas dormir en cualquier lugar y de cualquier manera por qué no pensarlo para un viaje por ejemplo tenés una persona que hace ruido al lado que ronca también lo podés usar en tu cama por qué no silent una máscara que cuesta 119 dólares y que te promete dormir buenas siestas y hablando de dormir esto es algo similar pero no igual estamos hablando de auriculares desarrollados por la compañía bose bose es una compañía hiper conocida te diría que de lo mejor que hay en auriculares estos tienen cancelación de sonido están pensados para dormir tienen una estética y también una ergonomía que hace que no te molesten fíjate son plásticos la idea es que vos te pones estos auriculares pero no son tapones porque no son tapones porque lo que van a hacer es cancelar el sonido generando frecuencias similares al sonido que tengas en tu casa y que te moleste por ejemplo pasa el tren cerca por ejemplo ladra un perro por ejemplo ronca una persona al lado tuyo bueno vas a poder elegir el sonido y estos auriculares van a cancelar ese sonido y te van a permitir dormir plácidamente por eso es que no son tapones también vas a poder tener música música del océano y música que te relaje como veíamos recién pero dónde está la clave la clave está en que por ejemplo decís pero suena la alarma y cómo voy a despertarme si tengo estos tapones no la alarma vas a poder sincronizarla y va a sonar directamente en el momento en el que tenga que sonar no sé si está tan bueno dormir todo el tiempo con auriculares pero bueno esta compañía promete que estos están pensados para que te relajes duermas y te despiertes a la hora que tienes que despertar imaginabas no tener que probarte ropa nunca más porque un manequín hecho en una impresora 3d tenga exactamente el tamaño de tu cuerpo bueno esto lo imaginaron las personas que crearon este modelo 3d fijaste realizando un escaneo de la persona pudieron imprimir con una impresora 3d acá están escaneando el cuerpo las medidas exactas de cada una de las partes del cuerpo crearon un modelo 3d y realizaron la impresión a partir de ese momento toda ropa que deseen probarle o realizarle a esa persona los diseñadores van a saber qué va a ser exactamente para su cuerpo se acuerdan de la película de alicia silverson ni idea bueno en esa película la chica podía comprar en internet a partir de justamente probarse en de manera virtual la ropa bueno la idea es que bodylabs recreó esta figura en 3d generó mediante la impresión un modelo y a partir de esto se puede probar directamente la ropa en la persona si lo quiere hacer de manera virtual como te dijimos en una web puede chequear y probar cómo quedaría la ropa si lo quiere hacer un diseñador directamente sobre el modelo sin necesidad de molestar a la persona va a poder probarle la ropa es un poquito poquito es no un poquito hay que tener una gran producción de ropa o un deseo de compra importante como para generar un modelo 3d de tu figura y recién ahí no tener que probarlo esta es la persona mira cara a cara con su figura en 3d exactamente igual a ella también vestida como ella señoras y señores de pie richard browning lo hizo esta persona que en algún momento te mostramos que tenía un famoso jetpack ahora te vamos a mostrar de qué se trata lo cierto es que con seis turbinas lograba elevarse el tema es que tenía que intentar marcar un récord y como van a ver lo logró un récord guinness estamos hablando del iron man de la vida real esta persona que por supuesto lo hizo todo sobre un lago en laguna park en reed en inglaterra para no tener problemas en caso de que se complique un poquito el vuelo que fue lo que logró romper un récord lograr un vuelo estable por al menos 100 metros de recorrido le tomó por supuesto tres intentos al creador de este traje de iron man pero pudo lograrlo y consiguió el récord porque llegó a la inédita velocidad de 51,53 kilómetros por hora metiéndose de lleno como dijimos en el libro guinness de los récords si falló claro que falló fijate este fue uno de los dos intentos fallidos pero perseveró y richard browning lo logró es el iron man de la vida real el rocket man también aunque si hablamos de rocket man hablamos de hombre cohete no podemos obviar a aquel que trajera el gran mauro viale américa se acuerdan de esto fenómeno real programa de mi amigo mauro viale y vuelo trascendental de eric scott por las calles de palermo y froid y gorriti lugar donde actualmente sigue el canal américa lindo récord para para recordar nos metemos en otra noticia este es un micro que transporta a personas desde san francisco los ángeles y comenzó a funcionar con una particularidad si tiene camas su nombre es cabin y tiene esas cuchetas que le permiten a las personas que viajan en este micro dormir plácidamente ya no hablamos de coche cama sino que hablamos realmente de pequeñas habitaciones con almohada con cepillos de dientes con un refrigerio para la noche y con la posibilidad en caso de que no tengas más ganas de dormir de irte a otro sector y poder sentarte en una mesa durante el tiempo que dura el viaje igual si pagas el precio que vale poder viajar en este hotel sobre ruedas lo ideal es que lo aproveches los primeros viajes como te dijimos unen san francisco con los ángeles en los estados unidos y te permiten descansar durante el trayecto la idea está buenísima el costo del billete solo de ida arranca en los 85 dólares y cada pasajero puede elegir entre una de las 20 cuchetas privadas que están en el segundo piso de cabin el primero de los pisos como te dijimos tiene dos espacios reservados para comidas un pequeño baño y también café ilimitado en cada compartimento mide un metro 90 de largo 63 centímetros de alto y 78 de ancho así que vas a estar cómodo si tienes una altura promedio si crees que no hay suficiente espacio de hecho no lo hay para las valijas el equipaje de mano puede viajar en una cápsula reservada exclusivamente para eso hay cada cucheta va a tener una pasta de dientes esperándote y unas pantuflas de cortesía una linda manera de viajar en este hotel sobre ruedas Interesante esta tecnología para tratar de evitar accidentes de tránsito uno de los grandes inconvenientes al manejar y sobre todo cuando hablamos de camiones es el tema de quedarse dormido al volante por eso han creado safe cap por el momento es un desarrollo es un prototipo pero está buena la idea se trata de una gorra que puede detectar si el conductor está en peligro de dormirse está pensada para camioneros que tienen que pasar largas jornadas delante del volante combina una serie de tecnologías para dar seguimiento a los movimientos de la cabeza del conductor gracias a los sensores y al giroscopio detecta aquellos patrones que determinan que estás en estado de somnolencia importantísimo esto para poder prevenir en algún momento te mostramos un brazalete que hacía algo similar bueno esto es una una gorra que a partir de los sexo de los sensores va a detectar esto que reciente decíamos que sucede si la gorra detecta que estás por dormirte que el camionero está por dormirse o está en un proceso de relajación que puede llevar llevar a que se duerma al volante bueno va a activar una serie de advertencias para alertar al conductor vibración sonido y luz si la dinámica es simple pero cualquier conductor responsable sabrá prestar atención y podrá estar alertado en caso de que se dé por ejemplo este movimiento que estamos viendo y que fácilmente va a detectar safe cap una gorra pensada para evitar accidentes de tránsito una gorra pensada para evitar muertes se trata de un prototipo pero nos pareció espectacular porque porque no sabemos qué rumbo van a tomar los celulares que más puede cambiar de un celular bueno algo que puede cambiar es esto que los celulares se transformen en drones y que puedan ir volando y siguiéndote para realizar distintas actividades por ejemplo para realizar una videoconferencia y ubicar el celular sin manos en el lugar exacto para mirar una película girar la cabeza y que el celular te siga y puedas cómodamente comer pochoclo ahí en el sillón para poder grabarte y seguirte cuando haces bungee jumping bueno algo de esto ya existe con ciertos agregados que se le pueden hacer al celular o con ciertos drones chiquitos que te pueden seguir también de esta manera también porque no pensarlo para una super drone selfie o truni como suele decirse una foto que puedas controlar directamente desde tu reloj una luz que te siga claro que sí las posibilidades son infinitas porque estamos hablando de un prototipo lo vemos posible mira se va a cargar solo y todo lo vemos posible y uno imagina que en el futuro algo así se puede llegar a crear por el momento lo vemos lejano porque la verdad que no es que exista esto pero por qué no pensar en un futuro en el que celular no esté simplemente en tu bolsillo sino que sea un dispositivo de acompañamiento tal vez no de esta manera tal vez no con la estética habitual que imaginamos en un celular con ese tipo de pantalla con ese tipo de estructura pero uno sabe hacia dónde va a ir la tecnología nos pareció curioso e interesante mostrarte las posibilidades y la creatividad de aquellos que piensan este amazing drone phone este impresionante celular drone que te sigue que te acompaña que te graba al que podés controlar a distancia y que ya no va a estar en su bolsillo sino que va a estar cumpliendo distintos roles y funciones e inclusive cuando termine el día como te dijimos directamente va a cargarse solo noticia breve pero importante de la semana porque porque lograron hackear el iphone x el último iphone el más tecnológico el que tiene esto que se llama face id que es face id la idea es que vos podés bloquear tu celular y con solo mirarlo se va a desbloquear pero qué pasa hicieron una maqueta ahí la vemos con una impresora 3d le agregaron también por supuesto la cara de esta persona que es el dueño del celular y pudieron desbloquearlo o sea no necesitaron que esta persona esté mirando directamente al celular generaron una maqueta le generaron una nariz de silicona una estructura hecha con una impresión 3d le pusieron una foto de esta persona y en este vídeo casero este dueño de esta compañía vietnamita demostró cómo se puede desbloquear un celular esto es grave es grave para la seguridad apple teniendo en cuenta que el face id o este desbloqueo con tu cara se vendía como la forma más segura de bloquear un celular lo hicieron lo desbloquearon de qué manera con esta cara mira impresionante un paso más en el camino de los vehículos autónomos esos vehículos sin conductor guaymo una compañía de google comenzó con pruebas de vehículos sin piloto en modo completamente autónomo en las calles públicas de la ciudad estadounidense de chandler arizona el área de prueba está limitada a unos 260 kilómetros cuadrados pero ya existen planes para expandir la que tiene de novedoso esto porque hablamos mucho de vehículos autónomos en los últimos años que este opera realmente en forma automática sin conductor sentado al volante si ojo hay un ingeniero ubicado en la parte de atrás para intervenir en una situación de emergencia sólo va a poder presionar un botón especial que va a hacer que el vehículo se estacione guaymo es una compañía de google y ha heredado este deseo de conseguir el vehículo autónomo que google tiene desde hace mucho tiempo recordemos que los autos sin piloto comenzaron a desarrollarse hace ocho años y que en la actualidad varias empresas compiten por ser las primeras en lanzar un servicio por ejemplo de taxis al mercado tesla uber lyft y decenas de compañías están realizando testeos por su cuenta pero bueno este hito conseguido por guaymo es impactante sobre todo teniendo en cuenta y viendo las imágenes donde el auto se está moviendo realmente solo sin una persona al volante pruebas que han comenzado en los estados unidos la realidad virtual sigue avanzando y queremos mostrarte dos proyectos uno de ellos argentino de una persona que ha venido a nuestro programa y que nos ha traído lo último en tecnología que ahora te vamos a contar pero esto que estamos viendo son las gafas de realidad virtual llamadas htc vive focus ¿por qué te las mostramos? porque fueron presentadas esta semana ¿qué particularidad tienen? son independientes, no necesitan cables, no necesitan de otra estructura más que de estas propias gafas para brindarte un servicio de calidad pero falta para esto, pensemos en este proyecto de Monster Vision Monster Vision es aquella compañía que en su momento nos trajo de la mano de Fernando un amigo aquel robot ¿se acuerdan? que en algún momento les mostramos, tengo algunas imágenes ahora les voy a mostrar este, este era el robot que traíamos y compartíamos junto a Antonio Laje y los chicos de Buenos Días América pero vamos a meternos en Virus 360 ¿qué es Virus 360? un sistema de realidad virtual innovador ¿por qué? porque fíjate tampoco tiene cables, se trata de una mochila donde está por supuesto esta máquina de alta gama que te va a permitir reproducir contenidos de realidad virtual porque te vas a preguntar muchas veces si algo es real o virtual es una gafa, es una mochila, son unas gafas perdón, es una mochila, también es un arma pero puede ser pensado para cualquier tipo de juego o actividad inclusive pensado, no sé, en el campo quirúrgico para poder mezclar contenido virtual, eso que están viendo es lo que ve la persona en sus gafas con contenido real, su mano realmente tocando un objeto físico para poder transportarte a lugares inimaginables como dicen los amigos de Monster Vision, fíjate, una experiencia única, no solo en el país sino en el mundo creo que son dos compañías o una, Monster Vision y alguna más, la que están realizando este tipo de proyectos vas a tener el humo, vas a tener las texturas para tocar, vas a poder vivir una experiencia en la que lo que ves en las gafas tiene que ver con contenido en video y lo que vas a vivir en la realidad tiene que ver con ir caminando e ir transitando este lugar para por ejemplo en este caso desarrollar un juego, Virus 360 casi te diría en exclusiva lanzado en Mundo 24, una mochila, unas gafas, todo tipo de sensores y la posibilidad de vivir un mundo real o virtual Egipto está dividido, enormes ejércitos se forman mientras los grandes líderes conspiran El juego de la semana tiene un toque histórico, estamos hablando de una nueva entrega de la exitosa saga de Ubisoft hablamos de Assassin's Creed Origins en este caso claro porque con Assassin's Creed recorrimos la historia de la humanidad desde las cruzadas, pasando por la revolución industrial, el renacimiento y también hemos sido piratas en el Caribe bueno, en esta entrega la propuesta es meternos en la civilización egipcia unos 3000 años antes de Cristo para recorrer dunas, caminos, llegar a las orillas del mítico Nilo y disfrutar de estos paisajes imponentes del antiguo Egipto claro que no tendrá un modo multijugador sino que va a tener un modo historia muy interesante en el que seremos Bayek de Siwa, el protagonista principal gran juego, buena propuesta, Assassin's Creed Origins tecnología al servicio de la salud, al servicio de estar mejor y de vernos mejor también STICU es una máquina que permite realizar un escaneo corporal en 3D registrar la forma de tu cuerpo, registrar los centímetros en diferentes regiones corporales registrar tu peso también y sumado a esto a datos personales realizar diferentes estadísticas una máquina muy simple tiene una base, tiene una cámara y tiene un software que mediante el proceso de estos datos te va a permitir funcionar como un método de diagnóstico para poder elegir un tratamiento adecuado para mejorar la salud más allá de lo estético la pregunta es, este equipo, esta base, esta cámara, este software de qué manera se pueden utilizar, dónde se pueden utilizar bueno, lo bueno es que se pueden usar en la Argentina y le pusimos el pecho a la nota y nos fuimos al centro de estética Celaya de la doctora Fabiana Celaya y decidimos realizarnos este escaneo corporal 3D gratuito ellos lo realizan de manera gratuita para poder de esta manera determinar distintos datos que reciente contábamos fíjense, me paré sobre la base, fue rotando la cámara me registró, nos va a permitir con precisión conocer datos de nuestro cuerpo índice de masa corporal, nivel de grasa en cuerpo riesgo de enfermedades, diabetes, hipertensión, sobrepeso cantidad de calorías que deberíamos consumir diariamente por ejemplo, si tenemos 4 o 5 kilos de más este software nos va a indicar cuántas calorías por día tendríamos que comer de aquí hasta, por ejemplo, fines de diciembre le ponemos un cierre a este programa especial de Mundo 24 vinimos a la Feria Masticar, a la segunda parte de Masticar en este 2017, tuvimos una primera parte a principio de año ahora cerramos, probamos muchas cosas dulces muchas cosas saladas, tuvimos la chance de meternos en una parrilla también probamos helados, hechos con nitrógeno líquido todo, hemos degustado todo lo que la Feria Masticar tenía para ofrecernos pensemos que es una de las ferias que ha marcado tendencia en el rubro en los últimos años recuerden que pueden seguirnos en arrobafercarolei en twitter en facebook, en instagram pueden suscribirse también al canal de youtube Fer Carolei y allí van a poder ver todos los programas de Mundo 24 en HD nos reencontramos la semana que viene